1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yo soy morigua Yo soy morigua Yo soy morigua Yo soy morigua Ok, miren, tranquilo, tranquilo Eso es Ahí hay tranquilidad Ok, miren La sangre borigua Me corren las venas Quiero saludar Al topo Gerena Que va a pegar la cartelera Se hace una mogolla La misma cartelera De Oscar de la Hoya Ojalá que gane Te felicito Por el orgullo De Puerto Rico Y ahora sí Voy a terminar Y de esta manera Que vamos a acabar Hoy borigua de corazón ¿Dónde están los borigua de corazón? Yo, todo el mundo Con las dos manos arriba Borigua con las dos manos arriba Que nos vamos Viene, viene Y cuando vengan los asesores Todo el mundo Todo el mundo Con el paso El baile Borigua, borigua El baile El topo Gerena El topo Gerena El topo Gerena El topo Gerena El baile El baile El baile El baile El baile Yo, yo, yo El baile El baile Rico, rico Suape, suape Sanchita Oye Norma Felicidades Que Dios te bendiga Yo, yo Ay, ay Tranquilo Bueno, gente Que Dios los bendiga Para secretarles con partido Que Dios va en el corazón Dios los bendiga mucho Gracias Bueno, Don Pachico Bueno, ha sido Todo el despacho De Trupo Manía Que Dios los bendiga Y si me viste Pasa la llave Y felicidades A todas las madres De Puerto Rico Y gracias a la alcalde De Bayamón Que Dios los bendiga Por siempre ¡Gunay! ¡Gunay!